Cuadmap es un proyecto europeo dentro del programa LIFE que tiene por objetivo definir una metodología estandarizada para la delimitación, evaluación y gestión de las zonas tranquilas. La figura de zona tranquila la define la Directiva 2249-CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, pero es un concepto que no queda plenamente desarrollado. La Plaza General La Torre y un emplazamiento del Anillo Verde son las dos zonas objeto de evaluación en Bilbao. La metodología Cuadmap para la evaluación de zonas tranquilas se basa en campañas de campo en las que se realizan mediciones acústicas y se recoge la opinión y percepción de los usuarios por medio de cuestionarios o encuestas. Los análisis llevados a cabo permiten definir las actuaciones que serían necesarias en cada lugar estudiado para reducir la contaminación acústica, potenciar la presencia de sonidos agradables y, por lo tanto, incrementar el confort de los usuarios en ese lugar. De esta forma, las conclusiones de estos análisis se incluyeron en el proyecto de renovación integral de la Plaza General La Torre. Uno de los elementos a destacar de esta actuación lo constituye la fuente de agua que se instaló en esta plaza, que cumple una doble función. Por un lado, protege a la ciudadanía del ruido de tráfico del cruce principal con la avenida del ferrocarril y, por otra, genera un sonido de agua que las personas suelen percibir como agradable, lo cual hace que la ciudadanía no se dé cuenta del ruido de tráfico existente. Una zona tranquila es aquella en la que hay unos niveles de ruido ambiente inferiores a lo exigido en el conjunto de su entorno. Desde el año 2002, algunas ciudades europeas han comenzado a trabajar en esta temática, pero las aproximaciones han sido variadas en alcance y contenido. Quadmap pretende fijar unos criterios homogéneos de evaluación y actuación en materia de zonas tranquilas para toda Europa. Los resultados del proyecto se aplican en las ciudades de Florencia, Rotterdam y Bilbao. En el caso de Bilbao, el objetivo es analizar cómo las actuaciones de intervención o de mantenimiento pueden contribuir a crear zonas tranquilas. Los análisis efectuados tras el desarrollo de las intervenciones en las zonas ponen de manifiesto la eficacia de las mismas a la hora de incrementar la tranquilidad del lugar. En la Plaza General de la Torre, los niveles de contaminación acústica se reducen hasta casi la mitad, así como la presencia de eventos sonoros negativos. Asimismo, se aumenta la agravibilidad de los usuarios con el espacio en un 59%. Un 42% más de los usuarios del entorno consideran que el ambiente sonoro es tranquilo con respecto a la situación de partida. En el caso del emplazamiento del anillo verde, las labores de mantenimiento de la cobertura vegetal llevadas a cabo no fueron suficientes para modificar de forma relevante el ambiente sonoro. No obstante, la percepción de las personas mejora al sentirse inmersos en un proceso participativo. Tecnalia quiere agradecer a la ciudadanía de Bilbao su colaboración durante el desarrollo del proyecto y al Ayuntamiento de Bilbao como agente tractor para hacer de los retos para la tranquilidad una realidad de ciudad.